Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante interesante Porque bueno, como bien podéis ver, el título del vídeo ya se ha hecho oficial, ya me han dejado comentarlo Y es que, eh, he estado jugando la nueva operación en este caso que viene para esta Season 1 Año 6 Que por cierto, si queréis saber... Hola, ¿qué tal estás? Buenas, tío Eh, perfecto, gracias por cortarme, amigo Que por cierto, si queréis saber el... ¿Españes? Eh, bueno, me encanta Que por cierto, si queréis saber el nombre y demás Como digo, lo tenéis en el canal filtrado, que se filtró ayer y demás Y como digo, ya se ha hecho oficial Era, era, parece ser que era una filtración oficial, como digo Verdadera, por así decirlo, ya te digo que lo que ya ven ya me va a misa Porque es una persona que todo lo que filtra acaba saliendo al juego normal Así que, así que nada, gente, como digo, he estado jugando la nueva operación Y como digo, también hago este vídeo nada más que para informaros de que el día 21 a la hora Bueno, no, de verdad, eso no lo puedo decir, gente La hora no lo puedo decir, pero el día... El día 21, gente Hostia Perfecto, se ha caído en el tiempo El día 21, gente What? Bueno, vale El día 21, gente Solamente puedo deciros de que estéis atentos Porque el día 21 se viene la presentación de todo Bueno, impresionante Como estos, bueno, últimos meses, estas últimas temporadas Estos últimos sitios invitacional que siempre ha habido un día Que en este caso, pues es el 21 de febrero Es decir, en cinco días En este caso va a haber un panel donde se va a enseñar todo lo que va a venir En este caso, en este año 6 y en esa Season 1 Que vamos a tener en la próxima temporada Quiero decir, la próxima temporada también se va a enseñar Y también se va a decir todo lo que va a venir en esa temporada Yo solamente puedo deciros de que todo ese contenido que se enseñe Lo tendréis en el canal Mejor explicado, cada cosa por cosa Y como digo, lo tendréis en el canal el día 21 de febrero Así que todo el mundo atento Como digo, ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Y ahora más que nunca, te va a dar la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vais subiendo al canal Porque sobre todo os pido de que estéis atentos El día 21 que vais a tener bastantes vídeos De sobre todo, todo lo relacionado en este caso Con esta nueva operación de este año 6 Esta Season 1 y el año 6 en general Así que como digo, si queréis saber Todo lo relacionado con esta operación Y con este año 6 en lo que queda Y como digo, en lo que va a venir Para este año Estaros atentos al día 21 Dentro de 5 días Así que nada gente Vamos a ver si podemos ganar la partida Simplemente quería comentar esto Haceros llegar esto Más que nada, pues bueno Para que sepáis también De que estoy jugando la nueva temporada Y que llevo unas calores hoy Impresionante Porque sinceramente hoy he estado Más de 2 horas organizando los vídeos Que tengo que sacar Para el día 21 Que la verdad que no son pocos Y como digo La verdad que me he vuelto Bastante, bastante loco Junto a Caramelo Y menos mal que ha estado él Porque es que si no me vuelvo Más loco todavía Entonces para que os hagáis una idea ¿No? Así que nada Como digo Este año me vais a tener Para todo Toda la información Que se saque Todo Lo vais a tener en mi canal No voy a hacer como el año pasado No voy a hacer como el año pasado Que se quedó información sin dar en mi canal Hoy Este año La vais a tener todas Todo tipo de información Todo lo nuevo que salga Lo vais a tener en mi canal Y como digo Ojalá hoy La verdad Ojalá poder decir algo más Hoy Pero bueno No me dejan No me dejan lo que Así que nada Gente Mira como va esa papa Todo lagueada Eh Literalmente estoy sudando Estoy muerto Eh He estado más de dos horas Organizando vídeos He terminado Tengo que grabar este Perdonar si Yo que sé ¿Sabes? Si No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Llevo bastantes horas Intentando organizarme Y como digo Que para mi es algo complicado Porque es una cosa Que ya he comentado Varias veces Que en mi vida Pues la verdad Que no hay mucha organización Dejémoslo así Y bueno En este caso Pues como digo La verdad Que he estado organizando Todos los vídeos Que tengo que hacer Para el día 21 ¿Vale? Así que como digo Pues bueno Estados atentos al canal Porque la verdad Que se ven vídeos Muy interesantes De todo Es que de todo Es que Hasta lo más mínimo Vais a tener vídeo Quiero decir Hasta cuando cumpleaños Mi madre Lo vais a tener Quiero decir Lo vais a tener Todo en vídeos ¿Vale? Y por cierto Ya lo oigo desde aquí Lo habré dicho por Twitter También En menos de una semana ¿Vale? Voy a volver con el tema De los directos diarios De Rainbow Siege ¿Vale? Así que Atentos al canal Como digo Más que nunca Porque se vienen épocas Muy buenas para el juego Y bueno Eso Simplemente eso ¿Vale? Así que nada Estados atentos al canal Porque como digo Voy a empezar también Con el tema de los directos En menos de una semana Estaré Con el tema directos Otra vez Que yo Que llevo ya como Dos meses Sin hacer directos Así que eso Simplemente eso Comentaros eso ¿Vale? Y estoy subando Tío Estoy subando mucho Ahora Estoy subando mucho Ok 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 Vale No 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 se pago Literalmente Vale Me encanta Vale Así que nada Pues simplemente Quería jugar una partida Para explicaros esto ¿Vale? Para haceros saber De que estoy jugando A Nueva Season Yo lo he repetido Tres veces Pero si Tres veces Lo quiero repetir Las cuantas mejor Para que os deis cuenta Y que Bueno Se ven cosas guapas Bueno Botellas Vale Voy a Voy a darme la vuelta Ok Vale Así que nada Gente Que joder Estoy contento Porque también me gusta A mí esto Quiero decir Yo He deseado Estar en esta situación ¿Entendéis? En la situación De ansiedad De tener tantos videos Que hacer De tener tantas cosas nuevas Joder Es lo que llevo pidiendo Tanto tiempo ¿Sabes? Y la verdad que Nunca está de mal De vez en cuando Meterle un poco de Yo que sé ¿Sabes? Bueno No es De yo que sé Meterle De fuerza Al cuerpo Joder Que a mí me gusta esto Quiero decir Yo deseo con esto Quiero decir Siempre me ha gustado Tener muchísimos videos Que hacer Porque Eso significa Que hay muchas cosas Que vienen al juego Que no puedo decir Si son buenas o malas Porque no me dejan decirlo Pero Como digo Me gusta ¿Entendéis? Me gusta que haya tantos videos que hacer Me gusta que haya tantos Tantas cosas que hacer Porque eso dice Que hay mucho contenido ¿Entendéis? Y es algo que a mí Me gusta mucho Me gusta mucho Porque es algo que Yo que sé ¿Sabes? Joder Llevo dos años Intentando estar Donde estoy Intentando Tener Estas cosas Que me las facilite Ubisoft A la hora de Hacerlas Porque sé que es cierto Que hace un año y pico Pues lógicamente Tenía que estar Que si mandándome Mi amigo Yo que sé Las cosas por Por vagina Porque si no Puede pasar cualquier cosa Que si Tenía que estar Bajo filtraciones Que si no sé qué Ahora no Ahora Ubisoft Me facilita ese trabajo Y como digo Puedo hacerlo muchísimo mejor Y con mucha más calidad ¿Entendéis? Entonces eso A mí es lo que me gusta Y lo que siempre he estado buscando Y a día de hoy Que lo tenga Pues lo valoro muchísimo Y me gusta estar En esta situación ¿Sabéis? Así que bueno Simplemente eso Este será el tercer vídeo del día Simplemente pues bueno Para deciros De que estéis atentos El día 21 Gente Estaros atentos El día 21 Porque como digo Se vienen ahí Toda la información En el canal Fresca Bastante fresca además Entonces pues bueno Estaros atentos Porque se ven cosas Se vienen cosas Se vienen cosas Se vienen cosas Del año 6 Y de la Season 1 De este año 6 Que se viene Dentro de muy poco Así que bueno Esto es impresionante Chicos Esto es impresionante Yo ahora mismo Estoy en mi cabeza Pensando antes de hablar Más que nada Porque puedo decir cosas Que no se pueden decir Y la puedo liar bastante ¿No? Pero chicos No sé lo que ha deseado La vida es dura Tío Es lo que tienes Vale Vamos allá Lecho Quiero ganar o perder Me da igual Pero quiero que acabe Esta partida Y como digo Pues solamente venía Para deciros eso ¿No? Así que nada Tío Te lo juro Que estoy sudando muchísimo Tío Me voy a pegar una ducha Tío Ahora porque Te lo juro Que son Llevo dos horas Tío Llevo dos horas Gente Que es un no parada Te lo juro Para que la gente Luego diga Hermano Sudo más que haciendo ejercicio Te lo juro por Dios De los nervios que tengo Para que luego venga gente Y diga No, no Es que estás sentada en una silla Tu puta madre Senta en una silla Hermano Paso más Yo que sé Tío Lo más seguro Es que queme más calorías En mi puta silla Más nervioso Que nada sufriendo Que haciendo ejercicio Te lo juro por Dios Bro Es que el otro día Tuve educación física Me has recordado mucho De eso La verdad Así que eso Tío Vale A ver Vamos allá Vamos a ver Que podemos hacer Vale Están ahí debajo ¿No? Ok Que hay un señor aquí ¿No? Bueno Impresionante Me la ha pegado Bueno Es lo que hay ¿Cómo me la ha pegado? No sé Impresionante Hard 10 de ping Bueno Vale Hard Por eso me la has pegado Entiendo No, no Es normal Hard Así que eso A ver Lógicamente No voy a tirar Los 10 15 minutos Que devoraré Esta partida Hablando de lo mismo No puedo decir Mucho más Gente Entonces claro No me deja Más que nada Porque no me deja Si pudiese hablar Literalmente Contaría la biblia Y contaría Todo lo que se viene En este caso Para el 21 de febrero Que todo el mundo Tiene que estar suscrito Y activado la campanita Para ese día ¿No? Pero no puedo decirlo No me deja No sé lo que hay ¿No? La pista Amigo Es tan malo Que literalmente Tarda en reaccionar Pero como va 10 de ping La verdad Que está bastante complicado Así que eso Gente Si más Que está arriba ¿No? Ah, no La pega desde abajo Si la pega desde abajo ¿No? Si la pega desde abajo Entonces eso Sin más Quiero perder o ganar Pero que acabe ya ¿Entiendes? Porque Lógicamente A ver Es complicado ¿No? Vale Perfecto Trate amigo Buena Buena decisión Se la hace o no Gente Se la hace o no Es la cuestión Te lo juro que estoy sudando Eh bro Pero escúchame Hasta los auriculares Hermano Pero no sé si se distingue Pero te lo juro que tengo Las 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 mierdas Estas de mis auriculares Sudando bro Que me voy a pegar Tremenda ducha Y me tengo que ir a estudiar Matemáticas Porque soy un niño De 15 años Y mañana tengo un examen De matemáticas Y no tengo tiempo ¿Entendéis por qué? Porque no me organizo No organizaros Chavales Muy importante No lo digo de verdad Porque No sé Es como yo No toméis el ejemplo De ser una persona como yo Porque soy una mierda De persona Quiero decir Soy la persona más Desastrocha Que habéis visto En vuestra vida Soy la persona Que menos se organiza De lo que Vamos Soy la persona que Más asco da Entonces Me organizo como el culo Y me lo dejo todo Para el final Y esto pues me provoca Ansiedad Me provoca nervios Y sudo más que Vamos La última vez que hice La comunión Entonces pues eso Es lo que tiene Pero ¿Qué está pasando Con el server Ubisoft? Por favor ¿Qué está pasando Con el server? ¿Alguien me lo puede decir? Gracias Bueno 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 Vale No voy a comentar Mucho más Roberto No es un desgraciado Roberto 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 Eres un desgraciado Roberto Dominus Eres un desgraciado Dominus Es lo que hay Le has pegado en la cabeza Y no lo has registrado Al juego Es lo que tiene ¿No? Ahora mismo diría Una cosa que nos han dicho Pero no lo puedo decir Porque si no me encuentro A 50 policías En mi casa Entonces no quiero La verdad que no me va a peter Te lo juro que A ver Esto no El tema de la nueva Season y demás Pero el proyecto Que tengo con Ubisoft Con el tema de De esto ¿Cómo se llama? De líderes de la comunidad Literalmente parecía eso Una película De los Estados Unidos De los militares Que si decías lo mínimo Literalmente tenías A 50 personas En la puerta de tu casa Y como mínimo Ibas a la cárcel Pero tenías Al instante A 50 policías En la puerta de tu casa Literalmente Entonces claro No sé El tema del Yarpas Yarpas Digo El tema de De todo esto De la temporada Del año No ha sido tan heavy Para que veáis No ha sido tan heavy Cuando para mí Me parece Cuando para mí No sé si está bien dicho Pero para mí Es una cosa más grande Que lo de líderes De la comunidad Aunque líderes De la comunidad Es un proyecto A largo plazo También os digo Entonces claro Es algo más tocho Porque es muchísima Información Y más importante Y como la lía Alguien y filtra Algo que no se debe De filtrar Lógicamente Se va todo a la mierda Como es normal Y como suele pasar Entonces claro Aunque yo también Os digo una cosa En el contrato Que yo tengo Yo puedo hablar Y subir vídeos De filtraciones Que se han hecho Tipo yo Lo que no puedo hacer Es afirmar O es decir Si Esto es este nombre De esta temporada Yo no puedo decir eso Pero Joder Si se filtra No es mi problema Yo puedo hacer un vídeo De una filtración Como llevo haciendo Estos dos años Que estoy en YouTube Tan normal como siempre Suponiendo cosas Y ya está ¿Entendéis? Y vosotros no sabéis En ningún momento De que yo lo sé O no ¿Entendéis? Entonces claro No sé ¿Sabes? Es simplemente eso La verdad Y eso en mi contrato En el contrato En mi contrato Por lo menos No pone No debes hacer filtrar No pone eso Entonces claro Se complica ¿Dónde está este señor? ¿Por qué he escuchado El juego tan mal? ¿Por qué escucho El juego tan mal? El Sedax Que no está En nuestras manos El Sedax Está en nuestras manos Bueno Bueno Lo que hay Es que escucho El juego súper mal No sé por qué Este es el video ¿Qué pasa con este es el video? Así que nada Gente Yo me voy a despedir ya Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Pon un like Una suscripción Si agradece Quiero perder ya esta partida La verdad No la quiero ganar Si ganamos la rueda Me voy a ir igualmente Así que nada Gente Un placer Espero que os haya gustado Como digo El día 21 de febrero Os espero a todos Dentro de 5 días Os espero a todo el mundo Literalmente atento al canal Porque se vienen vídeos Muy importantes De información Y si os queréis dar cuenta Y queréis entender Todo lo relacionado Con el año 6 Y con la Season 1 En este caso De este año 6 Que viene Esta próxima temporada Ya os digo Estaros atentos al canal Suscribiros Activa la campanita Si os mola mi contenido Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Esta gente ¿Qué hace esto? ¿Qué es? ¿Una pachanga? ¿O es la Champions League? A saber Bueno Tío Me está tirando media hora Pero esto que Pero por qué Él se vio el pase No entiendo No entiendo la verdad No entiendo Es lo que tiene Así que nada Nah gente Voy a despedir Mirar esto Nah, nah, nah Me despido Gente Esto es de puta coña Nos vemos Un placer Chao No entiendo la misma 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 No entiendo la misma